Son 106.5 Pero primero vamos con el comentario de Faride Buenos días Faride Muy buenos días Julio y al equipo Y a todas las personas que están en sintonía con nosotros Lo que pasa aquí fuera de cabina señores Es más divertido que lo que pasa en el aire Realmente Lo que pasa aquí fuera de cabina aquí se queda Aquí se queda Miren varios temas que quería tocar Y a propósito del comentario de Eury Yo quería recordar Que realmente aquí se han hecho denuncias Y se han sometido denuncias importantes Ante el Ministerio Público Para que sean investigadas con pruebas Y el Ministerio Público No ha hecho ningún intento Por investigar absolutamente nada Que el Partido Revolucionario Moderno En dos ocasiones sometió dos denuncias Con relación a financiamientos de la campaña Con relación al tema De las contrataciones públicas Hechas a Joao Santana y a Mónica Moura Desde el Palacio Nacional Para que se investigara Y que nosotros desde la Cámara de Diputados Hemos sometido solicitud de interpelación Con pruebas Para que funcionarios En su momento Gonzalo Castillo Exministro de Obras Públicas Fuera a dar respuesta A muchas inquietudes Que teníamos con relación A contrataciones que se habían hecho Y lo hicimos con el Procurador Y también lo hicimos Para que se designara Una comisión de investigación Porque en el caso particular De quien les habla Aparte de comunicadora Soy diputada Y el rol que me da La Constitución de la República Como diputada Porque no soy fiscal Ni soy jueza Es solicitar comisiones de investigación Para que en su rol De fiscalización El Congreso Nacional Pueda hacer lo que tiene que hacer Y todas esas peticiones Nos fueron negadas Como Eury no es juez Ni fiscal Entonces pues tampoco puede aseverar Que no hay absolutamente nada Yo creo que todas las solicitudes De investigación Deben de hacerse Sobre todo en estados democráticos Pero bueno Hablando de este tema Y la impunidad Que siempre va a ser un tema latente Hasta que logremos construir Una mejor democracia Eury hablaba de Temo Temo fue sometido A la justicia Y fue de los que dijo Que recibió dinero De la compañía Odebrecht Luego fue sacado del expediente Por ejemplo Pero por ejemplo También tenemos un caso Aunque él siempre se refirió A aportes de campaña A aportes de campaña Que recibieron todos los candidatos Incluidos Luis Abinader Todos los candidatos Incluidos Luis Abinader Bueno Él se refirió A aportes de campaña No de soborno A aportes de campaña Que recibió De una empresa Ligada al lavado de activos Y que operaba En la República Dominicana Con su oficina De operaciones Estructuradas Para hacer Y ejecutar Los sobornos Desde un domicilio nacional Admitido por Odebrecht Y todo eso Necesita ser investigado Porque dónde se separa Una cosa de la otra Pero ya no lo vamos a saber Porque fue incluido el expediente Que no todo el que esté incluido ahí Es incluido con prueba Porque por ejemplo Pero por ejemplo Otros que puede haber pruebas No los vincularon Fíjate el caso de Chubasque Por ejemplo Claro Fíjate el caso de Andrés Claro Y el caso de muchos diputados Y senadores también Que no están dentro del expediente Por ejemplo Y casos también De candidatos Y de ministros Que no están dentro del expediente Y que firmaron Contratos importantes Con Odebrecht No están Pero bueno Esa es la precaria justicia Que tenemos en la República Dominicana Donde debe ser ciega Pero no lo es Y un ejemplo Es el que traigo En el día de hoy Hoy vimos en la prensa Desde ayer en la tarde Vimos que la ex fiscal De Villavásquez Ustedes la recordarán Lizeth Núñez Peña Pues que estaba vinculada Y por videos Fue que la población Se puso en alerta Estaba vinculada A un caso Que se dio en Villavásquez En una barbería Donde ciudadanos Fueron objeto De una arbitrariedad Por parte de la autoridad Que ella encarnaba Y era que se veía A personas de la policía De la DNCD Poniendo Implantando Pues sobres de droga En esa barbería Inmediatamente Pues esto se Se divulgó A través de los medios De comunicación Se sancionó A la fiscal Que estaba a cargo Del caso Y de inmediato Comenzamos a conocer Algunos casos más Que se habían dado Anteriormente Donde ella misma Había sido denunciada Por algunos ciudadanos Que entendían Que había abusado De su autoridad Tratando de endilgarle Crímenes y delitos Que ellos no habían ejecutado Inmediatamente Ella se puso A la orden de la justicia Después De haberse tratado De ir del país Y con una alerta Que se dio Pues entonces Fue detenida Ayer vimos Que se cambió La medida de coerción De la misma A una prisión Domiciliaria Repito Cambiaron la prisión A prisión domiciliaria La coerción De esta fiscal Acusada De poner droga En la barbería Y a uno le surgen Muchas cuestionantes Porque es una persona Que está Que tiene peligro De riesgo O de fuga Que es una de las condiciones Que deben ser tomadas En cuenta Para mantener A una persona Dentro De prisión Para que no se Pueda Pues abstraer Del proceso judicial Que se ha iniciado En su contra Además Este proceso Acaba de iniciar Inició un proceso Donde se suspendieron Sus funciones Se iba del país Fue detenida Por una alerta migratoria En el aeropuerto La medida de coerción Que sabemos Que no es permanente Que es algo instrumental Para garantizar Lo que garantiza Precisamente Que no se sustraiga Del proceso Y conforme Al artículo 234 Dentro del código Procesal Prenal También Hay que revisar Todo este caso Además estamos hablando De una ex fiscal Con poder Que tiene la capacidad De seguir presionando Víctimas Y testigos Y uno se pregunta Bajo cuáles criterios Esta señora Fue enviada O sea Dado la orden De que la prisión Domiciliaria Sea ejecutada La fiscalía ha dicho Que va a apelar Esta decisión Según lo que han publicado Algunos medios De comunicación Y además Uno En lo que eso pasa Uno dice ¿Quién va a apelar Porque esa prisión Domiciliaria Realmente Este Bajo La vigilancia De las autoridades Para que ella No desaparezca De la República Dominicana Como ha sido El caso De otros Que han estado Vinculados A expedientes Bastante comprometedores En temas De narcotráfico El mismo El caso De Quirinito César El Abusador En su momento Zubeida Figueroa Y otros Que desaparecen Incluso podemos hablar Hasta de los pilotos Aquellos Que se fueron Del país Después de haber Tenido sanciones ¿Quién va a velar? Porque realmente Ella enfrente A la justicia Y porque Pueda hacerse justicia En contra de las víctimas A la que ella afectó Desde la utilización De un cargo Para el cual Tenía Que representar A la sociedad Dominicana Y para el cual Tenía que garantizar Derechos fundamentales Entonces Esto es un caso Que tenemos Que preocuparnos Que tenemos Que exigirle A la Fiscalía No solamente La apelación Sino el seguimiento Para que esta persona No se sustraiga Del proceso judicial Que se ha iniciado En su contra Lisset Núñez Peña Que también Debe ser Investigado Cada uno De los casos Que en el ejercicio De sus funciones Ella ejecutó Previo A el conocimiento De este Y antes de terminar Otro tema importante Que ya ustedes Han abordado Que la gente Conoce Ayer En el gabinete Económico De Luis Abinader Según Seguramentaron Pues Pedro Silberio Jochi Vicente Y Alejandro Fernández W Pues nosotros Celebramos La integración De estos Tres eminentes Economistas Al gabinete Del próximo Presidente De la República Dominicana Luis Abinader Vienen a realizar Aportes importantes Y sumamente Necesarios Sobre todo Cuando El modelo Económico Actual Está agotado Y tenemos que Redefinir Nuevos parámetros Que permitan Que se mantenga Un crecimiento Económico Pero Al mismo tiempo Que se Podamos disminuir El endeudamiento Y podamos Invertir De manera Más eficiente En el desarrollo Humano De la sociedad Dominicana Y a propósito Ya para finalizar Este próximo Domingo En horas De la tarde Encabezaremos Una marcha Caravana En el Distrito Nacional Tocaremos Las tres Circunscripciones Conjuntamente Con el candidato Presidencial Luis Abinader Carolina Mejía Candidata Alcalde Quien les habla Farid Raful Candidata Senadora Vamos a tocar Las tres Circunscripciones Esto va a ser Las tres De la tarde Partiendo De la Ortega De la Ortega Gasset Con Obando Y luego El domingo El domingo Va a ser La gran marcha Caravana El sábado Es una actividad Que está haciendo El candidato Presidencial Del partido Revolucionario Moderno De provincia En provincia Y este domingo Le toca al distrito Nacional Y ahí estaremos Será apoyando Los candidatos Porque se supone Que él no la debe Estar haciendo Sino que él está Apoyando a los candidatos Y a los candidatos Municipales Que son los que están En campaña Así que él la está Haciendo contigo Con Carolina Exactamente Así que vamos Porque si no Él estaría violando La ley Él tiene que estar Como Gonzalo Que Gonzalo No está haciendo Actividades Está apoyando Exactamente Las candidaturas De cada una De las candidaturas Luis el domingo Te va a apoyar A ti Y a A ti no Porque tú no te En campaña A Carolina Tú vas a apoyar A Carolina Y vas a apoyar A Carolina Te estamos ayudando Es verdad Es verdad Eso es lo que plantea La Norte No es así Como no hay Campaña para el nivel Presidencial Los candidatos Van a apoyar En este momento Bajo la sombrilla Del municipal Nos lo venden Vamos todos A apoyar En cada una Nos lo venden Todos Y tú dices Pero bueno Nadie puede impedir Que Luis Abinader Apoye a su candidato No evidentemente Por eso es así Eso es así Y si él está ahí Que se publicite Ay Dios mío Esa ley Esa ley Si es un tollo Grande Pero esa fue la que Se aprobó en el Congreso Y a veces nada más Se fijan Porque nada más Se fijan a veces En dos o tres puntos Sin estudiar A cabalidad Los demás Y se distraen De algunas cosas Pero Esa es la que tenemos Se había hecho Un buen trabajo En la Comisión Bicameral Presidida por Karen Crisca Pero no previeron Algunas situaciones En ese momento Nosotros sometimos 12 modificaciones En el Hemiciclo Ninguna fueron aprobadas Para variar Pero bueno Esas son las informaciones Y con esto Culmino mi comentario Convocando A los miembros Del Distrito Nacional Dirigentes Militantes Y personas Que están a favor De esta candidatura Para que nos acompañen Este domingo Bien Tenemos a Ramón Carmona Que tiene una información Sobre un contrato Buen contrato Carmona Buenos días Adelante Carmona Si buenos días Pero habla alto Que se entienda Ah no no Porque en estos días Tú me agarraste durmiendo En estos días Con lo de David Y Y por eso Ahora que Si escuchamos Hoy Esta madrugada A los fanáticos De los Yankees La mejor noticia Es navidad Ok Gary Cole Gary Cole Fue firmado Por los Yankees Y le dieron 324 millones de dólares Por nueve años Mamacita 324 por nueve años Este contrato Es uno de los más grandes Que ha estado En la grande liga A parte de 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 otros jugadores Para que tengan Una idea Si El El estadio Costó 325 millones de dólares Es decir Que está ganando Un millón menos De lo que costó Le está De Vanahein Ok ¿Me entiendes? Julio Si Un consejo A las madres A los padres ¿Cuál es? A los muchachos jóvenes Que no quieren Trabajar Y quieren Estar En una fantasía Grande Escuchen Esta historia Hay un Cede también Que tiene Hijo Que le dicen Voy a la playa Voy con los amigos Fantasía de redes Sociales Ya que hay mucha gente Viviendo en redes Sociales Viviendo una vida Que no es Así es Esto lo sabe bien Esto no ha salido De ningún lado Pero Mi fuente Ojo azul Son muy buenas Una lancha Que salió Del país Llegó a Miami Con tres jovencitos Y un capitán Sorpresa Ellos le están Dando seguimiento Y si la mamá Que está escuchando A tu padre Que dice que Tu hija está en Miami Y no está comunicado Porque están de viaje Es que está preso Ay mamá De una familia De este país Casi 700 kilos De cocaína Ay mi madre En Miami En Miami En Miami lo agarraron Pero estamos hablando De que Muchachos Clase media Clase media alta Clase media Pero es un muchacho De que se tapó Y yo pude En una lancha ¿Lo vas a seguir tú? En una lancha Clase alta Ajá O por ver acá 37 años Ay mamá 32 Menos de 40 El otro Más el capitán Que es el más El lateral Ok Están presos los tres A un A un O los cuatro Son capitaleños Son capitaleños Salieron de De un sitio En el este Pero son capitaleños Me imagino Me imagino que sí Tú tienes los datos Completos Nombres Apellidos Aunque no No Es que eso está Uno Y de quién Era la lancha Del papá De uno de ellos Era de uno de ellos Del mismo muchacho Sí Entonces también Alquilan También Hay una cosa Que tú alquilas También Ok Ok ¿Tú entiendes? Entonces A eso Por favor Que Que En mi casa Había un psicólogo Que era Que era mi mamá Que Que tú sabes Lo que hacían Los viejos De uno Para enderezar A uno Y por eso No le agradece Muchas cosas A los padres De uno Aunque tú Lo veías mal Antes Sí ¿Tú entiendes? Y todos lo sabemos María Elena Todo el mundo Que tenemos edad Ya avanzada ¿Cómo trataban Los psicólogos En su cara? Pero ¿Cómo que María Elena Ya avanzada? Tú sabes Él puede Julio Tú sabes Yo no lo niego Son 59 años O sea No te dejes Dar cuerda Por Julio No, no, no Tranquilo Entonces Señores Cuiden a sus hijos Saquen de esa fantasía De las redes Y llevándose El grupismo Eso da lástima Cuando yo vi Esa foto Muchachos Yo creo que Estaban Hasta mojados En los pantalones Estaban ¿Se entiende? Porque yo sabía Lo que iban ¿Se entiende? Bueno, pues gracias Carmona Gracias Entonces repite Repítelo del contrato Carmona Repítelo del contrato Por favor La mejor noticia A nosotros Los yanquistas El mejor piche La grande liga 324 millones Por 9 años ¿Cómo que se llama? Gary Cole Gary Cole Fue el que pichó Con Houston En la serie mundial ¿Y cuántos años Tiene el Carmona? Él tiene como 29 años Ay caramba Y fue Entonces una noticia triste Gregorio Pasó a Filadelfia Que era el De todos los yanques Pero Es un negocio Que es El business Es business Es business Es de los americanos Bueno, pues gracias Carmona Gracias Hay una Julio En ese sentido Hay un tuitero Se llama Yassir Félix Que nos hace llegar Este recuento Interesante Porque dice Sí, 324 millones De dólares Por 9 años Pero entonces Hace un desglose Y dice Ese señor En lo adelante Por cada picheo Devengará 624 mil dólares Por cada inning 8.9 millones Por cada salida 62.4 millones Por cada inning 8.9 millones Sí Por cada inning Por cada mes Hay que se pinche Por cada mes 312 millones Yo me estaba entrenando Por año 1.872 millones Eso O sea Eso es Si lo Eso es a pesos En pesos Si es en dólares Por picheo Por picheo 12 mil dólares Por inning Ahora sí 171.429 Por salida 1.200 Por mes 6 millones Y por año 36 millones De dólares Casi nada No importa En cómo lo calcules A propósito A propósito De dinero Pues Yo Reproduje Un twitter Sobre Los ingresos Por hora De las principales Empresas De las telecomunicaciones Amazon Tiene 31.7 millones De dólares Por hora De ingresos Apple Tiene 29 millones Por hora De ingresos De dólares ¿No? Google 18.3 Por hora Millones de dólares Por hora Por hora Microsoft Tiene 5.0 millones Por hora De dólares Entonces Intel 8.7 millones De dólares Por hora Facebook 8 millones De dólares Por hora Y Netflix 2.4 millones De dólares Por hora Esos son Sus ingresos Por hora Entonces Multiplique eso Por 24 horas A ver Y en el caso Del béisbol Me apunta Luis Miñoso Que un año En béisbol Es 6 meses Entonces Vamos Vamos Para una pausa Entonces Vamos a hablar Con Gustavo Sánchez A ver Que está pasando Aquí Que está pasando Aquí En la capital Con el partido De la liberación Dominicana Y sobre todo En esa Circuncrición Número 3 Cambio y fuera ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?